Los que ya estamos dentro, que de alguna manera Dios ya los tiene aquí, pues los llamados no son todos iguales, para que no, los llamados no son iguales porque los carácteres no son iguales. Sí, los carácteres o modos que usted entienda, pues no son iguales, modos. Entonces Dios llama a cada quien de acuerdo a su carácter. Ustedes han leído la Biblia cuando Jesús llamó a Pedro, Juan, que bonito, los halló en la playa y llegó a platicar. Síganme, y yo en la vuelta y dejaron la red y vamos, que bonito, que ellos que estaban en el mundo, pero tenían un modo calidad. Pero cuando Dios quiso llamar a Pablo, yo le digo síganme, yo le digo síganme, lo mató un rato. El tipo pega el suelo, mi hermano, gloria a Dios. Aquí no aparece el llamado de Pedro como el de Pablo, porque los carácteres eran diferentes. Pedro no andaba rastrando cristianos, pero Pablo sí. Esto lo dijo Dios, a este vamos a hacerle un llamado diferente. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.